Como estaría no lo van a reconocer los suscriptores, pero estamos en un laboratorio clínico aquí en Suntepec Y me dieron tantito el espacio niña Tomasa de grabar aquí y contarles que estoy acompañando a Don Salvador Este día hago una evaluación médica para ver si podemos proceder a la operación, verdad Como testigo de lo que andamos haciendo está aquí Doña Tomasa, la esposa de Don Salvador Usted ya escuchó, verdad, ya dijo el médico que había que hacerse unos exámenes Que cuesta 150, todos los exámenes, una ultra y cosas así para poder, como se llama, determinarse Don Salvador Si hay que proceder a la operación Incluso estoy contento porque el médico que lo va a evaluar es muy conocido de Don Salvador Lo conoce desde hace años, dice, y es posible que él va a hablar con un colega, un médico colega Para que nos ayude y no se pague la gran cantidad de dinero En Suntepec, aquí en la ciudad, contarles a todos que, como ya lo había dicho en muchas ocasiones Me siento comprometido con Don Salvador Así es que lo ando acompañando No, no Don Salvador, me escucha Hoy le vamos a hacer los exámenes Hoy le vamos a hacer los exámenes Para ver que dice el médico, si se va a operar Ah, fuerza Sí, verdad Súbese aquí en la mascarilla, mira Eso Así Entonces, me da gusto acompañarle este día ¿Verdad? Y lo voy a dejar ahí para que nuestros amigos que están pendientes de usted También puedan ver de que estamos aquí Siempre con la intención de poder ayudarle Ayudarle Sí Allá, que en un rato vamos a seguir grabando para seguir platicando Aquí con Don Salvador Estamos grabando un poquitito aquí en Sensuntepeque Decirles que es acá donde, en esta clínica particular del doctor, ¿qué? Orellana Luis Ebelio Orellana Es acá donde nos van a atender Es acá donde se van a realizar Ya se realizaron los exámenes De Don Salvador Y el médico va a dar su diagnóstico, ¿verdad? Y nos va a decir si Se procede a la operación aquí Yo quiero agradecer a las personas que Suscriptores que ya aportaron económicamente Para poder ayudar con la operación de Don Salvador Así es que les vamos a estar dando a conocer detalles Para aquí en el canal Ya que estoy contento Muy agradecido con todos ustedes Por el apoyo que nos están brindando Sensuntepeque Misericórdia Allá viene Don Salvador Está desesperado, dije, porque Todavía los resultados de los exámenes no están Por supuesto Andan siendo acompañados por su esposa Y también por su Cuñada Ahí va para que lo puedan ver Estamos esperando Mientras Continuamos aquí con el video Mientras Están los resultados de los exámenes de Don Salvador Nos hemos venido aquí a Los he invitado, ¿verdad? A un almuerzo Aquí tenemos a Don Salvador Ya Muy conocido por todos ustedes Todos conocemos el caso, ¿verdad? De que Necesita una operación para poder Tener una vida Normal, diría Así es que Estamos Acompañándole este día En una consulta médica Nos va a atender O ya nos atendió O ya nos atendió Hasta cierto punto Nos atendió Para darnos todos los exámenes A tomar El doctor Orellana Bueno, conocido como el doctor Orellana Aquí en Senzuntepeque Así es que Vamos a estarle llevando videos ahí Ojalá que podamos proceder a la operación Y podamos lograr lo que tanto deseamos para aquí Don Salvador Tal vez me escucha ¿Está rica la comida? Está buena Bueno, yo No sé el sabor Hola Como yo El sabor no siente No siente el sabor No, pero sí Yo le he hecho Dejo el doctor que tiene 77 años según los documentos 87 87 quiero decir Sí Muy bien Está bien, que le aproveche Don Salvador Yo estoy dejando el video aquí para que Para compartirlo Sí Y decimos verdad ni a Tomasa Que lástima que en las No se puede grabar ahí en la parte interna Digamos de la De la De la clínica Porque como hay Pues más pacientes que están esperando ahí su turno Pero por lo menos Dejamos un poquitito al Inés Al inicio de este video En el laboratorio Donde Se han tomado los exámenes Yo creo que se llama Eleazar Algo así No Bueno, no sé De nombre no sé No me fijé Sí Pero como el médico dijo que ahí los íbamos a tomar los exámenes Sí Y lo otro que también es importante Mencionar ni a Tomasa Es que Si lográramos proceder a la operación Él va a querer de muchos cuidados Tómese el fresquito Don Salvador Fresquito No me doy Ah Tómese el fresquito No voy Es un fresco de De Jamaica Repítame Repítame Sí Pero usted prende el colo Sí Sí Esa es la medicina Pero también De eso no quita la fonda No No Se va a ser un lavado No Se va a ser un lavado No No hay más Dijo el médico ahí Que le iba a dar una medicina Para ese problemita Dijo Sí También Escuchó que ahí dijo O sea Es que tenemos que regresar donde el médico Después de comer Vamos donde el médico Ya con los exámenes realizados Los resultados Sí El doctor va a ver todos los exámenes Como Como en todo Con todo proceso de operación Pues Él dijo que le iba a ver los exámenes Y él iba a determinar Cómo está la situación de Don Sí Yo hablé con el médico Y le decía de que Pues Qué interesante hubiera sido llevarlo en En el video Pero Pero por cuestiones de seguridad Pues Me dijo que Nos iba a dar todas las orientaciones Todo el apoyo Pero que se iba a mantener Un poquito Ahí como anónimo ¿Verdad? Y nosotros entendemos esa parte De hoy depende De hoy depende Qué Qué va a suceder ¿Sí? No Entonces decíamos Nilla Tomasa Que Una vez Se haga Si se logra La operación Tienen que haber Cuidados Especiales Para Don Salvador Bueno El doctor nos va a explicar Allí Todas las Eh Digamos Bueno Algunos riesgos Que pueden haber ¿Verdad? ¿Verdad? Ojalá que 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 todo sea Como nosotros Lo deseamos Está rico la comida ¿Verdad? ¿Cómo fue El doctor? ¿Qué va a ser El doctor? El doctor Lo conocimos De un arantos Como le pegó Ah De un arantos Le pegó Don Salvador Sí, una gran tos de mierda Como lo dejábamos Y me lo comunicaron Y ahí lo trajo usted a consulta Ahí lo traje Le quitaron a tos Vaya, pero eso es una ventaja Yo estoy como contento de eso Bueno, que les aproveche la comida Contarle a Bueno, saludarles a todos Amigos suscriptores Gracias porque Siempre nos están apoyando En ver nuestros videos Invitarles a que Verdad, nos sigan apoyando Nos dejen ahí Si les parece, verdad Lo que estamos haciendo aquí en el canal Nos pueden dejar sus comentarios Nos pueden dejar también sus sugerencias Verdad, estamos listos para Poder, este Que retomar toda Consejo, sugerencias Algo que ustedes desee compartir con nosotros Aquí me estaban diciendo Las jóvenes Que les visiten, verdad Vamos a mostrarles Para abrirles el apetito A los suscriptores Reyes Laíne A las dos personas adultas Que andan conmigo Aquí me les dejan un saludito Aquí a las chicas Ya les voy a dejar el link del canal Para que Si se quieren mirar ahí Aquí tenemos a mi derecha A Vanesa Vanesa Y a mi les esperan aquí En comedor Reyes 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 Laíne Laíne Ah, muy bien Entonces, gracias Ahí podemos ver Los recuerdos Verdad De las dos personas aquí Encargados en el comedor Y bueno señores Este Es un gusto llegar a ustedes Con este video Así es que Mientras Don Salvador Doña Tomasa Aquí saborean Sus ricos alimentos Yo me voy a despedir Don Salvador Un saludito a los que lo van a ver Un saludo a todos Verdad Gracias Muchas gracias A todos que lo van a mirar aquí Gracias Díganle a usted Muchas gracias A todos que me van a estar ayudando aquí A usted Vaya Que bueno Miren Toda la comida Menos el pollo Dije que Porque siente que le puede Hasta cierto Perjudicar en su organismo Pero bueno Gracias 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 por los alimentos Que estamos comiendo actual Vaya Muy bien